guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Los comentarios Hola, bienvenidos Ya empezamos Bueno, es sábado por la tarde y ya andamos medio Happy Pops Bienvenidos a Cineo Macabre, su cita con el terror Sábado una vez más y pues sábado especial porque tenemos invitados invitados especiales ¿Por qué? Porque bueno, vamos a presentar parte 1 de 2 los invitados ganadores de el concurso de Jalisco Inefable Vamos a estar aquí platicando con ellos como son 10, 5 hoy, 5 la semana que entra Salomónicamente Para que todo el mundo pueda platicar y pues vamos a estar platicando del libro de sus experiencias a ver 2, 3 sofresillas ahí este, macabras pero pues bueno, bienvenidos estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la señal de Guanatos FM en Guadalajara, Jalisco, México y pues si nos quieren escuchar aparte de la señal estamos también en el Facebook Live en la página Cinema Macabre bueno, cinema macabre pero bueno signo de admiración signo de admiración este, aquí que hay escritores te van a regañar este y bueno, también estamos en YouTube estos programas se suben a Spotify hoy en la noche mañana más tardar y también en la app en la app de Guanatos FM y pues el teléfono por si quieren unirse a la conversación si quieren platicar con los escritores ¿De memoria o no? no no es malo para los escritores dos años después y pasarán yo creo 3317 280113 3317 280113 ya salió la segunda vuelta pues y recuerden que con ese número que acaba de decir más aquí pues pueden participar en la relifa que ahorita les vamos a decir porque hoy si hay películas también ah como siempre pues muy bien este pues nos presentamos primero los invitados por favor Martín Fernández un placer estar aquí con ustedes gracias Martín ¿qué tal? yo soy Francisco Orozco buenas tardes este Eduardo Jone desde la Ciudad de México un placer estar acompañándonos el día de hoy un saludo hasta Ciudad de México mucho gusto Eduardo mucho gusto y hay alguien que se está conectando agárrense bien de las manos porque no entra bien está temblando está temblando la mesa pero a ver sí en lo que se conecta ahí vamos dando unos segundos y mira creo que es Luis Javier Flores uy que buenos ojos tienes sí y J.A. que no sé que sea bien no pero en su nombre ahorita que ahorita que se conecte está presente mientras entramos qué bueno que estás aquí presencial no es lo mismo no es mejor así está más chavucho está más chavucho ay bienvenido Chicho gracias gracias pues ahora sí nosotros por acá integrantes de cinema el Chich ahora sí en vivo y Masaki muy buenas tardes Sergio Robs ahí está el Muelas pero el Muelas ahorita a a ver qué es eso a ver a las locas yo no llorar la maestría así es pancito pancito panzusta aquí está con nosotros también nos acompaña y que hoy va a haber historias de pancito panzusta panzusta muy bien pues pues comenzamos comenzamos y por supuesto si nos escuchamos si nos escuchan por allá mientras mientras se enlazan muy bien muy bien pero bueno damos tiempo a que se reconecten deben de estar teniendo problemas técnicos recuerden mandad macabre que es un programa en vivo y pues bueno pasan cosas la tecnología no tiene palabra de honor pasan cosas y mientras esto se conecta como debe de ser les quiero decir que hoy tenemos película de regalo por parte de centauros video excelente película con nuestra queridísima actriz Naomi Watts y la película es presencia siniestra como que es de terror creo siento que es de terror por el título presencia siniestra y centauros video tiene dos sucursales o campo 80 entre avenida Juárez y Pedro Moreno zona centro de Guadalajara y avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de julio también centro de Guadalajara los horarios son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8.30 y domingo para que usted no se quede sin su película de 11 de la mañana a 8 de la noche y participe con ustedes con nosotros ustedes allá la hermandad macabre Tapatía siendo de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara pueden participar por su presencia siniestra y pues no más que diga ¿no? son de la zona metropolitana y hay que venir hay que hay que ir a recogerlo pero ya hablaremos quién es la o el ganador muy bien gracias centauros video que más que más y necesitamos hablar de Umbra porque Umbra es la plataforma para nosotros los verdaderos amantes del terror porque solamente hay contenido de terror horror películas series de terror y horror de todo el mundo y los paquetes asustes de aquí de este lado de la república mexicana por tan solo cincuenta y nueve pesos por tan solo cincuenta y nueve pesos el mes completo con siete días gratis con streaming canal en vivo veinticuatro siete contenido exclusivo como cinema macabre series y películas que no encontrarán en ninguna otra aplicación ninguna otra plataforma porque Umbra es para ustedes amantes del verdadero terror y si ustedes ya quieren el año completito por seiscientos dieciséis pesos streaming canal en vivo veinticuatro siete contenido exclusivo como cinema macabre series y películas que no se encontrarán en ninguna otra plataforma porque Umbra es la verdadera plataforma para los verdaderos amantes del verdadero terror verdaderamente lo dije muy bien todo es verdadero todo es verdadero y luego pues que es la sed de la y pues andamos entonados gracias a happy pops yo ando happy pop y para que la hermandad macabre también pueda vivir esta experiencia grata de poder hacer el precopeo desde un palito que tenemos que hacer nada más y nada menos que llamar al treinta y tres el palito de la paleta treinta y tres trece cincuenta y tres ochenta y uno treinta y cinco repito treinta y tres trece cinco tres ocho uno treinta y cinco y se les llevan a domicilio no hay que ir no hay una sucursal como tal happy pops tiene servicio a domicilio y para que puedan ver parte de su menú de los sabores como ya acabamos de degustar falta delicioso si nos ven sonrientes es por una razón es gracias a nuestro patrocinador happy pop ya estamos así bien entornados entonces síganos en en instagram como happy pops punto gdl y hay una promoción para si no me macabre si llaman llame ya en la compra hay un paquete de diez paletas les regalan dos más o sea que reciben dos paletas hay con alcohol y sin alcohol ya te tocó la de chocolate ya me tocó la de chocolate que está old school es una delicia yo no voy a exagerar pero es la mejor paleta de chocolate que me he comido en mi vida no lo dudo y no lo voy a exagerar digo no lo dudo es es sí verdaderamente chocolatosa fue un éxtasis al paladar una experiencia y pues degustamos tequila tamarindo mezcal jamaica mezcal maracuyate el de chamoy chamoy con mango con mango y mezcal no puede estar a ver aquí yo soy sincero me gusta más con el piquete sí y la paleta y también la paleta y con el alcohol también pues bueno happy pops no se pueden perder está y aparte ahorita para las fiestas cae muy bien una paletita fresca y que ya trae su alcoholito su mezcalito ron claricot tequila pues vale mucho la pena repito el teléfono 3313 5381 35 y en instagram happy pops punto gbl ahí está y después de la happy pop me da una sed de la buena en el mundo pero que hago que crees no sé tomar agua genérela no la compre no la compre dejen de comprar plástico claro y para eso está pues water gen water gen es una empresa israelí que precisamente está creó una tecnología que capta la humedad relativa del aire la transforma la filtra y te produce tu propia agua así que si la señora lo manda por los garrafones dejen de ir por los garrafones y llaman a water gen porque hay desde equipos que pueden producir desde 20 litros prácticamente de 20 a 30 litros diarios lo controlas con tu smartphone así que tienes agua de muy buena calidad inclusive la puedes presionar un botón y sale fría caliente o templada hasta equipos industriales para empresas para escuelas para centros deportivos el equipo más grande puede llegar a producir hasta 6 mil litros por día sin una fuente de generación no tocamos el medio ambiente water gen es una empresa que está comprometida con el tema del medio ambiente en el cero plástico y bueno pues hay que innovar en ese sentido así que para mayor información pueden entrar en sus redes sociales como watergenoficial o directamente .com o enviar un correo a info arroba watergeno .mx se nos volaron compañeros ya muy bien hola hola bienvenido todos por allá bien luis javier nos escuchas luis javier nos escuchas cali en ciudad en ciudad de méxico ok no pues muchas gracias por tomar del espacio gracias luis luis javier o luis javier luis javier luis javier es que no sé por qué no puso la r bueno ahí está muy bien luis javier pues bienvenido luis javier eduardo también y bueno pues tenemos mesa 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 llena mesa llena en cinema macabre nuevamente nosotros este en un momento nos van a a platicar de todo de todo el tema de cómo va este asunto de confaina así que les explico un poquito la dinámica de cinema macabre a todos cinema macabre tiene varias secciones son seis secciones con el 666 de las secciones del cinema macabre al final ahora sí como en la que te asfixia van a ver las preguntas macabras son las seis en seis minutos para ustedes así que esas preguntas macabras son sorpresas se las haremos a todos antes vamos a hablar ustedes nos van a platicar pero vamos a hacer un pequeño brinquito de algunas de las secciones para darles el tiempo el respeto de habernos acompañado entonces por hoy vamos a a evitar a resumir algunas secciones pero la sección nunca me la brincamos esa si es de cajón y el capítulo uno de cinema la palabra ladra la palabra ladra es después esa esa hoy no va esa no viene esa no viene esa no el capítulo uno que hemos visto una película o que traigas fresca serie de que nos gustó o no nos gustó así que también se vale descuartizar porque eso venimos a desmembrar las películas así que por ahí también los invitamos Eduardo y a los que están en línea Luis Javier y J que espero que ya los escuche pues a iniciar con este capítulo uno que es que nos gustó o no nos gustó de la semana la ruleta la ouija que dice si o no izquierda o derecha izquierda como siempre izquierda a la izquierda de mí a ver vamos a ver bueno en la semana me enteré que van a hacer un remake de una película del 78 se llama Magic sale Anthony Hopkins este y bueno como iban a hacer el remake dije vamos a aventarnosla para ver qué tal qué tal está y está está muy buena es de un ventriloquo que poco a poco comienza como que a darse cuenta que su mayoneta le ordena matar y yo le vi muchos puntos que también pueden ser muy mejorables para cuando hagan un remake sí 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 más que nada yo diría que algo como dejarlo más a la incertidumbre porque en la película es muy obvio es muy obvio lo que lo que pasa y yo digo bueno si pueden jugar un poco más con esto del terror igual si tienen muchísimos puntos mejorables esa fue la interesante la recomendación ¿sabes? muy muy joven bien chavito antes de que sí sí hubo chavito antes de que tomara aquí antico nosotros calificamos las películas de uno a cinco machetazos y hay machete de oro machetes de oro son muy raras son joyas del cine como cañitas cañitos siempre bueno yo diría que entre un tres punto cinco cuatro machetazos es fuerte y se puede mejorar un machete con una daguita es machete una daguita es más psicológica ¿no? sí pues esas son las buenas esas son las buenas y aparte con receptoras ¿o no? nada más antes de que se hiciera famoso muy bien muy bien magic gracias ¿y dónde la viste? siempre decimos ah esta está en YouTube está en YouTube y la tienes titulada en Tutu ahí está así chulada no hay piel ya empezamos con las recortes empezamos bien muy bien ay pues qué una que traigas fresca o que no te haya gustado o que no que no también se valen las que no series ahorranola pues a ver es que de terror yo soy un poco cobarde para este tipo de cosas ¿eh? de hecho no me no sé qué haces nada más por el muñeco pero la verdad es que sí me dan miedo por las paletas también ah ok ah pues sí yo sí soy un poquito te dan ñaña para para esas cosas pero últimamente vi la de a a ghost story a ghost story ajá sí muy buena sí sí la inglesa no en inglesa ajá es esa sale casi a flex no 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 es la de los tres casos que hay que resolver que le dicen que es un escéptico que esté en un tráiler y le dice resuélveme si estos tres casos hay una que se parece igual que es de un fantasmita es que eso se llama a ghost story es un fantasma sí es un fantasma con Casey con Casey sí ahí sí las dos se llaman sí igualito curioso la otra la otra la otra si no le entras evita la entonces porque tiene ya puedes ver en umbra por cierto exacto max y descarga en umbra si la de esa que vi es de no sé si cuente como terror como tal porque en sí habla de un fantasma pero es curioso porque es literal es el estereotipo de fantasma no es un es una persona con una sábana encima con unos agujeritos con unos agujeritos en los ojos este pero me gustó mucho como la carga emocional que tiene como mucho mucho drama y luego maneja cosas incluso metafísicas como más allá de la vida el las razones casi casi filosóficas de por qué se quedaría un el alma de alguien en este plano o sea vemos que se quiera en vez de irse no se va por el portado donde tendría que que haberse alejado de de aquí de la vida y sábana y empieza a recorrer a recorrer la casa ajá la casa donde él estaba y está bien padre porque observa la vida de las personas que que están en este plano y pues intenta encontrar razones para seguir pero pues se diluye un poco la personalidad del fantasma y no sabes por qué está ahí pasa el tiempo pasan años incluso siglos y el fantasma sigue ahí como atrapado en medio de esto ajá siendo un look en este laberinto no me gustó mucho porque como yo no soy tan de terror tan tan intenso esa onda un poquito más tranquila y más filosófica y con drama pero no convencional me gustó bastante digo hay comentarios desde que aburre hasta que padre así que la amas o la odias sí exactamente o la amas o la odias te duermes o de plano muy padre ajá a mí me gustó yo creo que le daría unos unos cuatro para mí me gustó mucho la verdad y la vi como buen old school que soy la vi en dvd la prestaron por allá en la mesa espiritista Eduardo o Luisa alguna recomendación o no recomendación de alguna para nosotros alguna película de qué tipo horror suspenso psicológico algo que bueno algo que acabo de ver que me llamó mucho la atención por la producción visual y no sé no sé si la podemos detener un poco como de terror de la ciudad y de movimientos sociales fue Atenea en el clix la acabo de ver en la semana es un director francés este no está referenciado directamente de un suceso directo en Francia de los levantamientos que hay luego en las comunidades islámicas pero el nivel de violencia el nivel de interacción de desasos y social me mantuvo tenso y con la tensión constante en toda la película por no saber qué iba a suceder y se me evocó los problemas los levantamientos que hay constantemente en Francia cuando hay abusos o aparentes abusos policíacos juegos de poderes y lo que sucede al interior de una comunidad cerrada y que llega a ser sitiada por la policía con jóvenes con la adrenalina por encima empleando fuegos artificiales aguantando las descargas de los granaderos para mí realmente fue una película muy tensa y muy bien realizada visualmente digo les voy a confesar yo he estado en marchas y he tenido me han cargado los granaderos en la ciudad de México y aquí fue suave comparado con lo que se ve en esa película y realmente fue espeluznante para mí era espeluznante era tensión era una especie de terror psicológico porque no sabía las decisiones no iba a conducir y cómo iba a terminar el asunto cuánto una vida representa para toda una comunidad y para mantener el orden y realmente para mí fue estremezadora la acabas de estrenar con una semana en Netflix y la pesqué por accidente Atenea se llama espectacular película ¿qué se llama? Atenea Atenea sí es francesa te trae todo el tema racial lo que nos comenta Eduardo y pues a mí que me toca andar por allá te puedo decir que es una realidad sobre todo en ciudades como Marsella donde están tomadas ese tipo de lugares hay dos que son muy similares uno se llama Los Miserables pero no es la de la obra de Los Miserables sino simplemente habla como del entorno de la gente miserable y un malentendido hace como en Atenea como con un pequeño malentendido todo literal se va al infierno y te mantiene yo creo que desde el minuto uno Eduardo te tiene en un nivel de tensión absoluta hasta que termina la película entonces si entra en las vísceras no estaba en mi recomendación pero apoyo la recomendación de Eduardo totalmente si habrá que verla en la N roja ¿verdad? ¿cuántos machetazos le darías Eduardo? si la escala es hasta 5 si los conozco la escala no la escuché yo le daría 4, 4 y medio yo le daría 5 si, si 4 y medio bien merecidos yo 5 porque es perfecto no vi una falla y sobre todo ahorita como andan las cosas impacta creo que el medio punto este se lo pongo por la situación que está viviendo el mundo entonces como siempre la realidad supera la ficción y este es el caso así que gracias Eduardo muy buena recomendación habrá que verla por ahí se nos desapareció de la mesa Luis Javier ahí viene ahí viene 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 quebrados 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 prendele otra vela una velita más el sirio negro bueno en lo que se conecta Luis Serge yo muy bien que nos vas a recomendar yo voy a recomendar una película por supuesto la vi en Umbra Umbra Stream y han oído la frase de la mano del muerto yo he escuchado la mano pachona pachona esto más o menos es por ahí va debe de ser una película oficial de esta de este programa porque se llama Macabra la mano del diablo vámonos tendidos y está rodada gran parte en Guanajuato y otra parte está en Estados Unidos Las Vegas California creo que por ahí San Francisco de que va la mano amputada de un demonio provoca un problema para un matrimonio de arqueólogos que están en Guanajuato por alguna misteriosa razón dejan entrar a la esposa del arqueólogo cosa que los mismos mineros dijeron es de mala suerte que una mujer entre una mina aguas pues entra empieza a desbaratarse media mina los dos arqueólogos caen en una pues ahora sí que una cámara secreta donde encuentran un espechito donde está la mano izquierda de un morido que según esto es del diablo haz de cuenta que es el primo mexicano del dedos porque si aparece aparece así la descripción de la vegetación porque aparece la mano y bueno el chiste los hilos no fíjate los hilos no pero si la sangrita y el y el huesito esta mano al momento de tomar tomarte a ti sustituye tu mano izquierda ya ves que el lado izquierdo es medio demoniaco por eso siempre el muelas besa del lado izquierdo ya ya las 3.33 ya entendí así es yo no pero bueno es todo un lore del lado izquierdo del lado izquierdo entonces primero no voy a platicar mucho de la película pero me entretuvo mucho me entretuvo mucho yo se los recomiendo yo sí le doy 3 machetazos bien dados por supuesto garantía pancito para el susto acá está el pancito ahí él va a decir eso así me sacó algunos algunos porque este va saltando como como esta mano fue descubierta por la esposa del arqueólogo pero el arqueólogo fue el que poseyó primero la mano necesita ir brincando de cuerpo a cuerpo para regresar a la mano izquierda de la esposa y por supuesto tengo que decir que todos mueren pero aún así que ya sepan en qué termina el recorrido está está muy bonito es peluznante sí está es muy me recordó la profecía porque hay un padrecito me recordó el exorcista porque el padrecito es boxeador y además es boxeador o sea está muy bien escrita es de alfredo zacarías está samantha égar que es una chulada de mujer un súper personaje y está nuestro queridísimo actor narciso busquets si yo lo quiero muchísimo es una joya del cine y de la televisión mexicana este yo se lo recomiendo muy fácil de recordar si usted sabe que usted está en el cinema macabre es macabra la mano del diablo yo se lo recomiendo pero le doy dos machetazos no yo sí le doy tres machetazos está muy muy buena este pueden ver si no han ido a Guanajuato y se aventan vean la película y 78 minutitos no es es si es una producción mexicana crenga dase cuenta es chicana porque si es de Alfredo Zacarías iba a decir tercer apellido pero me voy a refrenar porque hay invitados hay invitados pero Alfredo Zacarías enumbra por supuesto macabra la mano del diablo muy bien muy bien pues creo que ahí está nuestro pues Javier creo que a ver si ya nos escucha en la oscuridad desde la oscuridad si no quién sabe no parece que no bueno hay que recordar que está en horas laborales entonces igual igual la ando ocupador pasa el gerente ahí está ya ahí estamos a ver aquí me ven ¿me escuchan? sí ¿me escuchan? sí excelente sí ok perfecto es que está medio regular la transmisión como es ahora sí que espacio público de repente se satura bueno este yo quería bueno estaban hablando de historias de fantasmas ¿no? yo la que podría recomendar porque vi esa de historia de un fantasma y no me gustó me aburrió la verdad luego hubo una versión creo que es la que estaban comentando de que son como tres cuentos que fue estrenada a finales de 2019 pero bueno se lo llevó el más allá sí ya regresó el más allá ahí estamos ahí es historia de fantasmas pero es una versión hindú bueno así la tradujeron está en Netflix y son si no mal no recuerdo cuatro cortometrajes nada que ver con Bollywood hay si no mal recuerdo es de caníbales ¿me alcanzan a escuchar? sí sí ya se corta un poco de repente Luis Javier pero te escuchamos ajá les comentaba que esta historia de fantasmas en la versión hindú bueno hecha en India está en Netflix y son cuatro cortometrajes donde hay fantasmas hay como venganzas y la última parte no es de caníbales es de zombies la última la última el último cortometraje están muy bien hechos nada que ver con Bollywood la verdad yo se las recomendaría mucho y pues está en Netflix o sea ahí buscan el catálogo historia de fantasmas y les va a aparecer una así con actores hindú entonces es esa no hay tierra y nacional hay una que se llama vuelven imagino que ya la han referido que es reciente técnicamente y que es a mí me parece muy buena porque no nada más es el terror digamos como tal encontrar ahí un fantasma una aparición sino también el terror social el terror social de los huérfanos las víctimas aleatorias hijos la violencia que se vive en nuestro país yo les recomendaría esas dos la devuelven y historias de fantasmas la hindú muchas gracias 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 Luis Javier por la recomendación por recomendaciones de horror muy bien y pues quien sigue Masak yo pues échale pues yo quiero recomendar una animación muy buena que dices pues igual que tiene que ver que estaba mencionando ahorita de terror porque bueno es guionizada dirigida y este ¿cómo se llama cuando haces? doblada no producida producida también pero bueno los storyboards ok por Genny Tartakovsky se acordarán de él ¿no? este pues la chica no este Clone Wars Clone Wars Samurai Jack Samurai Jack y Primal ahorita y precisamente Primal es de la que quería hablar muy bien por eso estamos conectados esa es la de la que quiero hablar Primal se acaba de estrenar la segunda temporada está en la H de Morada y bueno no me había puesto ven a ver la primera había visto nada más unos poquitos capítulos pero ya con la excusa de que estaban las dos me puse a verla y bueno tiene de toda esta serie la verdad es increíble como te cuenta una historia muy específica con cero diálogos no hay nada absolutamente nada de diálogos pero la historia es totalmente este entendible ¿no? la historia es pues una como tierra de fantasía ¿no? en la que pues los últimos dinosaurios todavía conviven con seres humanos los protagonistas se desposicionan ¿no? ¿eh? ¿no pasó? no fue diferente este y bueno el caso es que es el personaje los dos personajes principales es un pues un cavernícola y un tiranosaurio una tiranosaurio rex pero aquí no nos andamos con medias tintas ¿no? hay muchas escenas de gore muchísimas este hay capítulos con que hay pues hay este dinosaurios zombies así como se oye o sea serían dinombis o zombies dinosaurios y hay o sea cada capítulo es como una historia chiquita pero si lleva un arco en general y aquí pues si hay este mucho suspenso digo ya sabemos que Tartakovsky pues es un maestro de la narrativa visual aquí ya lo vemos totalmente o sea ya este se hizo a un lado como el convencionalismo de que si son caricaturas tienen que ser de cierta manera o esta otra es totalmente narrativa pura no hay nada de diálogos más que ruidos no los que se emiten y cada capítulo es bueno unos son muy tranquilos son muy pausados como pues estas películas no este los que ves este campos muy grandes pero otros son los que hay muchísima acción y pues te digo hay murciélagos hay vampiros hay referencias a un montón de cosas este extremadamente violenta aquí este ay que mira los niños si hay un niño cuidado porque es probable que se vaya no este la verdad la recomiendo muchísimo es primal y ahorita está la segunda temporada la segunda temporada cambia un poquito más este la dinámica ya hay más personajes humanos pero aún así este se mantiene esto de que sin diálogo hay este una historia muy interesante y sobre todo crea esta atmósfera en capítulos que verdaderamente en ciertos episodios están cortitos de 20 minutos que verdaderamente es como si fuera una película de terror entonces primal por si quieren verla ahí está la recomendación me gusta me gusta también la recomiendo es muy muy buena muy 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 buena sí doble recomendación para primal sí ahí está y pues fácil ahí está la H morada en la internet mientras dura esa plataforma bueno pues está para que se le echan una sentada pues ahí les va la mía a ver la recomendación sí échate ¿vieron Midsommar? sí vieron la pues sabían que hay una edición sin censura y extendida wow tres orejas habías dado el spoiler tres no bueno es que si ya la vieron no hay spoilers no 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 pero aquí ves otra película prácticamente diferente ok ¿por qué? bueno es una película del 2019 ya tiene sus añitos tres añitos Ariaster que lo recordamos por Hereditary también película y viene a ser una película pues de una casa de un asilo en las montañas pero bueno no es ningún asilo es el lugar donde todos los señores de edad pues van a pasar sus últimos días en este ritual Sueco Suecia sí están en una tipo pues como secta culto en esos lugares donde el sol pues queda o la noche dura cualquiera de las dos formas por muchos meses y resulta que existe la versión sin censura y extendida como realmente Ariaster quería mostrarnos Midsommar si ya la vieron véanla nuevamente esta versión extendida del director porque esta es lo que verdad él sí dijo aquí que pasa ya en la edición extendida adentra el culto de los rituales de Harga se interna totalmente y pone a detalle el culto y no le tiembla la mano en lo explícito ya ven que pues de por sí la versión no es que hubiera estado así tan violenta pero a Hensky le pareció un poquito violenta dos o tres escenas yo creo que contadas con una mano cuando lanzan a los señores impacta no o sea aquí no que impactan impactan se impacta todo se impacta este realmente quieren vivir la experiencia Midsommar busquen la versión extendida esta es la verdadera joya de la corona yo creo que se esperó porque pues te pasaron tres años nadie sabía y pues y la relación del novio y la novia cambia no bueno la película de fondo pues es la misma o sea realmente pero agrega la parte más inmersiva del horror del folk horror el folk horror exactamente es meterte al culto y entonces le da mucha más explicación porque si te fijas en la versión original hay unas pinceladas muy breves de lo pintado en los muros en medio lo explican o sobre todo te la dan a entender pero no te la muestran y entonces en la versión te dicen esto es y el verdadero horror estaba ahí o sea que con razón no me dio miedo a esa película pero hay que verla entonces ahora una pregunta porque ya la viste hasta dos que me quedé con el cosquilleo ya ves que hay una pareja que si se escapa antes de todo ah ya si se supone se supone que se van eso es se supone que se van y luego ah pues ya ya no están se ve que no pero eso si me dejó así como vela búsqueda pero ahora yo voy a ser espuma si se mueren si se mueren pero si se ve que se mueren no yo lo sé pero si caldo entonces bueno porque ahí queda ahí como medio etérico mi recomendación es versión extendida sin censura ¿cuánto dura? tres orejas son 178 minutos o sea estás prácticamente en las tres horas y se te pasan si ya viste la primera realmente vas a hilar que hay cosas que ya viste obviamente pero estoy hablando que creo que el material extra son cerca de 45 minutos o 50 es una película ¿no? prácticamente es una película más ¿no? y en eso es donde está ahí está la champaina y es más gor o sea le sube le sube rayita al ahora otra pregunta ¿hay más Florence Pugh? sí pero bueno esa es mi recomendación de la semana este me gusta tienes 5 machetazos ¿dónde la viste? en la internet ahí en la internet no mira la verdad es que fui con un cuate bien pillo que me la consiguió y pues pues hay son difíciles de encontrar pero pues si la ven hay que buscarla bien hay que rascarle pero bueno por ahí esa es mi recomendación y rápidamente mi no recomendación que no vale hablar de ella ni 5 segundos hace Scream 4 ay ya la viste Hijo Scream 4 la 5 ¿no? 5 ¿cuál es? está tan mala que ni el número me aprendí la 5 la de hace 6 meses hace un bueno no la había visto y la quité no la vea duré yo creo que media hora y dije estoy perdiendo tiempo de vida creo que ver crecer el pasto es mucho más emocionante así que no esa es mi no recomendación ya sabía que yo iba a ver algo que no iba a valer mucho la pena pero dije vamos a ver no ya si se las ahorro muy bien sí pero bueno revivió la saga va a haber 6 ay ojalá que no pero bueno como para qué como para hacer dinero zombies como todo lo que le están haciendo a la de Halloween que siguen y siguen y siguen pero ya va a acabar ya está la última ahora sí es la buena este es el final el final el final pues terminamos terminamos la sección de qué nos gustó o qué no nos gustó de la semana creo que rompimos un récord nos echamos como 40 minutos en recomendación con invitados de lujo somos más pues tenemos un saludo ya para continuar buenas tardes estoy escuchando esta entrevista y quiero mandar un saludo muy especial a mi sobrino José Martín Fernández que está haciendo un excelente trabajo saludos desde Kansas City felicidades muy bien saludos gracias por vernos muchas gracias tía y cuidado con el mago de Oz cuidado con el mago de Oz muy bien pues continuemos continuemos pues nos vamos a brincar pues a ver el capítulo 2 es una película debate pero en este caso vamos a dar tiempo a ustedes precisamente para que nos platiquen de su cuenta de los cuentos etcétera de ustedes así que vamos a mover un poquito la estructura de los capítulos de Cinema Macabre y me voy a ir al 3 más aquí porque veo que hay algo aquí bolsita 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 negra me voy a ir al capítulo 3 me brinco la película semana la película semana gracias a las paletas happy pops hicieron efecto este heladero otra rombla la película de debate la semana nos la brincamos y nos vamos directo al capítulo 3 que es lectura cómics y publicaciones que nos recomienden que recomienden así que yo como no leo les dejo a los escritores algunos con monitos no sí y me imagino yo mi historia no creas que lea los globos tampoco pero cedemos la palabra a ustedes un libro que nos recomienden que esté en su reciente reciente o simplemente que digan un must ¿no? del género sobre todo para mí lo que estaba tomando leyendo nada más que es en inglés es una antología de Jan van der Meer sobre Dauer lo insólito yo no tengo versión Kindle porque realmente tengo que es un libro muy grueso y este me gusta mucho primero la parte productora lo que es la definición que hacen lo que es lo weird lo extraño lo insólito pero después es la recopilación de año tras año de cuentos que caen dentro del género y además por fortuna cubre a varios autores latinoamericanos y llega prácticamente hasta el año 2012 ese libro me gusta mucho porque es un visgrato de lo que es el género prácticamente lo que es el weird y pues también para uno como escritor le sirve como referencia de la forma como se ha escrito como se escribe lo insólito lo macabro lo extraño y lo uso constantemente constantemente regreso a él como este un libro de cabecera la mera verdad tengo otras antologías pero esa es la que concentra prácticamente un siglo de publicaciones y realmente para mí es uno de los ejes de trabajo nos repites el título y el autor Eduardo el libro se llama The Were W-E-I-E-D y este el antologador es Van der Mier Jan Van der Mier ahorita si quieres ahorita les escribo este para que se olviden The Weird el raro lo raro lo extraño si denme un segundo y ahorita lo extraño gracias Eduardo de nada bueno este el libro este la fácil que pues el exorcista todo el mundo ya sabe de qué trata el exorcista pero el libro está muy bueno más que nada porque a mí me gusta mucho cómo se enfoca en un principio en que el sacerdote no quiere hacer el exorcismo y él está aferrado en decir esto no es un exorcismo y la mayoría de la parte del libro es el tanto explicaciones lógicas del por qué esto puede ser posible diciendo no es que por la psicología esto puede ser así la niña pudo haber escuchado esto para que en las últimas páginas del libro diga ay no si se necesita un exorcismo y con con dibujitos este cómic Hellblazer que lo comencé a leer este año y pues es John Constantine y a mí me está gustando mucho el primer arco que escribió el británico Jamie Delano creo que se llama y pues me gusta un montón su narrativa más que nada por cómo mezcla los sustantivos y te los hace cada vez más raro una descripción completamente normal te la hace rara aunque también sí tiene unos capítulos que son muy británicos más que nada que unos que hablando de la economía que trajo su nueva candidata pero cuando se enfoca cuando se enfoca cuando se enfoca en los demonios y en los exorcismos ahí es es donde está el jugo es algo bueno la novela del exorcista es de William Peter Blatty y es de los 50 si no mal recuerdo creo que sí 50-60 y ahí pues era un niño si no mal recuerdo en lugar de una niña no si es una niña si es rica si se basa en un caso real que ocurría en África pero los personajes son los mismos que en la película conmigo son como en el de la porque sí el libro es una joya el libro es muy buena pero sí ese libro ay que bien para la vida de las exorcistas la trama la trama está buena la sexorcista y que crees cual la encontremos aquí la de satánico mandemonium sangrerío pero bueno no nos salgamos no nos salgamos de este pues aquí no pues nada adelante pues ahorita este hace poco retomé o recordé una novela gráfica que me gusta mucho tenía ahí guardada y digamos que me reencontré con ella es de Spawn se llama Sangre y Sombras es este es escrita por Paul Jenkins e ilustrada por Ashley Wood maestro de la ilustración este a mí me gusta me gusta mucho Spawn y me encontré con esa esa novela es breve pero el arte está super fantástico y está muy bien escrita porque en el prólogo menciona el creador de Spawn que él quería una historia que fuera así como la de Dark Knight Returns fue para Batman como el estándar adulto de Batman él quería algo así para Spawn una historia madura una historia compleja una historia que fuera más allá del antihéroe pues entonces concibieron esa novela y pues me encanta y me sigue inspirando tiene son historias que se entrelazan es un edificio las historias convergen en algunos puntos y te va mostrando ahora sí que la complejidad de de la mente ¿no? de de los miedos más profundos de de algunas personas este traumas de la infancia también de otros un poco de historia sobre el edificio donde se desenvuelve la la historia y digamos que no es acción de Spawn luchando contra demonios sino más bien bueno quizás sí pero demonios internos ¿no? de las personas los conflictos de la gente él está ahí aparece como especie de salvador y pues buenaza esa es mi recomendación muy bien literaria con monitos perfecto con monitos con monitos de los que me gustan pues yo traigo una que va muy de acuerdo al libro de que vamos a hablar se llama el neonomicon es Alan Moore precisamente nada más y nada menos nada más y nada menos que el gran Alan Moore que nos ha dado pues son chorro de cosas como Watchmen como Web for Vendetta como From Hell etcétera esto fue de sus últimos trabajos que hizo en cómic son tres partes bueno la primera parte es una adaptación que se llama Courtyard este fue en los noventas se hizo una recopilación o una antología de autores que le dan como que un giro nuevo a lo que era pues todo la idea logcraftiana ¿no? y dentro de estos cuentos hubo uno de Alan Moore que se llama precisamente de Courtyard ¿no? este también tomaron cuentos de otros autores como Grant Morrison que también lo recordamos de Arkham Asylum ¿no? en los noventas este libro se llamaba Starry Wisdom ¿no? que tiene mucho que ver con este asunto de Lovecraft y bueno se era en prosa este Moore también nace de prosa y esta se hizo como por ahí del 2005 una adaptación a cómic ¿no? de lo que fue Courtyard y después se hizo lo que fue el Neonómico que fue como la segunda parte que fueron una serie limitada de cuatro partes y la última que fue Providence que se fueron 12 partes que fue de 2015 a 2017 estas son las primeras dos partes salió aquí en México lo hizo Panini se salió este se imprimió como el 2018 por ahí y bueno la historia es como una este modernización de los mitos de aquí lo mete como ya en un mundo moderno él dice que si en esencia si se escribió todo lo que lo que escribió Lovecraft si pasó pero como novela ¿no? entonces después pasan varias cosas y nos damos cuenta ya vean como Alan Moore mueve mucho esta cuestión del tiempo que el tiempo siempre está conectado que empieza que no es lineal sino que empieza y atrasa esto es al mismo tiempo secuela precuela de lo que es Providence ¿no? entonces lo que nos dicen pocas palabras es que Lovecraft vio cuando él escribía hacia el futuro ¿no? hacia lo que iba a ser el nacimiento de Lovecraft y la historia es muy sencilla hay un agente del FBI que se especializa en lo que es tipo la teoría del caos para buscar como cosas en común con asesinatos que han estado pasando en varios lugares del país que no tienen conexión pero bueno él se da cuenta por estudiar así y se empieza a meter en un mundo pues de de un montón de cosas ¿no? y llega a un distrito que es el Red Hook que se menciona también en los cuentos de Lovecraft que es en Brooklyn y bueno ahí le ofrecen una droga que se llama Acre Acre si se acuerdan es el lenguaje que utilizaba el lenguaje imaginario y pues ahí empieza todo eso y bueno no voy a dar muchos spoilers pero este todos mueren no de hecho no es como que el final pero el inicio entonces eso es lo que pasa en Corker y Neonomicón es precisamente la secuela directa ¿no? este el agente termina volviéndose loco como siempre sucede en los cuentos de Locra que raro y estos dos agentes nuevos del FBI van a investigar por qué este el agente que se suponía que iba a detener cae en lo mismo ¿no? entonces es nada más el inicio pero bueno hay un montón de referencias hay easter eggs a lo loco este si no te fijas este se te van pues pero muchos personajes hay uno que se llama Johnny Carcosa que bueno Carcosa ¿no? este es un vendedor de drogas y por ahí va ¿no? es se mete mucho ya en el tema del racismo que hablando otra vez de lo del racismo cosas que decirle por su nombre ¿no? y mucho también de pues la cuestión sexual ¿no? que Lovecraft también decía que no que cosas innombrables pero él sí le pone los nombres sexuales ¿no? y pues todo esto de los rituales pues sabemos que tiene mucho que ver con sexo ¿no? entonces bueno como es Alan Moore mete mucho este asunto y lo moderniza pero siempre respetando este todo lo que son los mitos ¿no? si aparecen los dioses antiguos y hay referencias de muchos no solo cuentos de que tienen que ver con el ciclo de Cotulco sino también con todo lo demás ¿no? con Carter con este el Reanimator con todo eso si no te das cuenta se te va entonces vale mucho la pena Neonomicon este libro todavía lo pueden conseguir aquí en México Panini Panini y Providence que fueron tres libros que son doce números lectura muy densa la verdad no es para echársela en no es para mi sobrín no es para no es violencia y sexo muy gráfico pero bueno tienen que ver ¿no? pues ahí está tiene monitos Neonomicon y monotes justo lo abro y en cuanto abrí se ayuda a ver si no me pico no a ver si casi me pico no si 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 ya vi que está medio pero bueno continuamos tapabocas bueno muy bien gracias para ir al baño bonita la portada pues bueno pues bueno llegamos a la mitad del programa ahí saludos y nos vamos a ir ya con ustedes ¿no? para para darle para desmembrarlos bueno pues Manuel Ávila Manuel Ávila saludos desde Tlaquepaque para el programa desde Zapopan Tlaquepulque un gran programa macabro por cierto Miguel Ángel Flores saludos para el programa desde la colonia Auditorio un gran saludo Almuelas y a todos los panelistas por llevar esta gran charla gracias Miguel Ángel Flores un saludo también para ti Diego García saludos desde la colonia La Perla saludos a Cineamacabre un saludo para cada uno de los presentes en la mesa y bueno ya Maribel Romero saludos a Almuelitas Maribel un saludo para ti saludos los escucho en la colonia Mezquitán me gustaría anotarme para la película estás anotada Maribel anotada Susi Torres saludos para el programa de Cineamacabre le mando un saludo orgásmico Almuelas ay 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 alguien pidió Happy Pops y quiero que me venga a soplar la oreja a las 3.01 de la mañana saludos chavos un poco de humor a nadie le cae mal Susi Torres por supuesto que sí a las 3 con un minuto del día de mañana voy a soplar la oreja izquierda hacia Susi Torres así lo cual susto oye Miguel Ángel está en el multiverso no Manuel Ávila está en el multiverso porque dice saludos desde Tlaquepaque para el programa desde Zapopan sí bueno ¿qué te digo? dije es el multiverso de los saludos saludos pues bueno muy bien continuamos y continuamos con ustedes nos vamos a brincar las otras secciones todas las demás nada más se las menciono que es lo que tenemos normalmente en el programa ok tenemos la película debate que la abricamos lectura y cómics que valía la pena mencionarlo el capítulo 4 es videojuegos y juegos de mesa así que siempre hay buenas recomendaciones en ese en ese capítulo ahora no lo vamos a brincar nos brincamos el 5 también que va a ser cortos de horror y documentales no me vale mucho la pena hay muy buenos cortos de horror en YouTube los encuentras en todos lados yo he estado recomendando muchos de Alter de la productora Alter ya se hace muy buena producción de cortos de horror entonces pero nos vamos a las entrañas de este programa con los invitados a que nos platiquen a lo que vamos yo creo que valdría la pena dedicar aproximadamente unos 5 minutos cada uno para que nos alcance el tiempo porque vienen las preguntas macabras para cada uno de ustedes este así que pues cedemos la palabra muy bien pues nos retiramos ahorita venimos el programa la tercera ronda bueno pues este pues igual una breve presentación y a los que se están conectando explicarles quienes están quienes nos acompañan hoy en la mesa espiritista de cinema macabre este hablar rápido café creo que hay mucho entonces pues adelante muy bien pues bueno creo que ahí tiene la imagen irra la recopilación de lo que estamos hablando es un libro de antologías que se llama jalisco inefable que es con x no con j salisco mucha vela pues si este ira no si lo ahí está esa va a ser la portada del libro este y es pues una antología de historias cortas de cuentos y pues esto funcionó como un un sorteo un concurso un concurso más bien porque no fue sorteo fue un concurso si no este y bueno se mandaron cuentos con la temática que era este terror cósmico no y que tenía que ser ya fuera en la ciudad o en el estado no de jalisco guadalajara jalisco y pues bueno pues aquí están pues cinco de los ganadores esta semana la semana que entra van a estar otros cinco y bueno pues como fue el proceso para ustedes porque cada quien es diferente uno los hacen rápido otros este ay apenas entré y pues bueno el el concurso fue que hace como dos meses que se cerró ¿no? se abrió la convocatoria y pues bueno aquí tenemos a los ganadores el libro por cierto se va a presentar el quince de octubre o sea dentro de dos sábados en Fóbica Fest y pues bueno va a ser como esta hora como siete y media y bueno pues no sé si quieran darnos no sé quién quiera empezar acerca de tu nombre el nombre del cuento ok este tu trayectoria como como llegaste bien bueno mi nombre es José Martín Fernández Uñiga Martín Fernández para los compas el nombre del cuento de mi cuento es El Sexto Sol y bueno yo lo hice basándome en los mitos mesoamericanos que me van a decir oye pero mesoamericano alcanza a llegar a Jalisco sí pero unos zapatillos son los que descubren todo esto en el cuento y bueno como llegué ahí yo ya llevaba ya unos tres años participando para ganarme en este concurso de Fóbica Fest entonces ya tenía un acercamiento porque quería hacer algo con el estilo de Lovecraft para el Bazar de Horrores y justo un año antes había mandado uno y no quedé ni en mención honorífica entonces dije en las gracias no en nada entonces dije bueno tenemos en los personajes tenemos el diario la ciudad costera algo que viene del mar y dije tienes todo esto no lo vas a meter en este nuevo ya vimos que no lo manejas entonces vamos a hacer algo interesante vamos a hacer algo bien hecho y lo de ambientado en Jalisco en un principio yo quería hacerlo como en mi cuadra más que nada porque yo dije que interesante sería que unos cholos se encuentren con un ser primigenio pero también al intentar hacerlo me resultaba complicado porque yo dije ¿cómo van a adquirir este conocimiento para decir esto es un ser primigenio y no estoy drogado? entonces yo dije bueno vamos a comenzar con una chica que le comiencen a dar unas tremendas convulsiones en frente de ellos y ellos piensan que es una droga suya ellos piensan que es una droga que viene de con ellos y mientras más yo seguía avanzando la historia y en el pasado de esta chica me di cuenta que igual no eran tan necesarios los cholos dije bueno igual esto lo guardamos para una historia aparte y nos quedamos más con qué fue lo que se descubrió y cómo terminó así este bueno para no dar ya suficientes spoilers es que lo lean que lean el cuento vamos a dejarlo a dejarlo aquí hay que dejar un exacto es una probadita el sexto sol el sexto sol de Martín Fernández gracias Martín muchas gracias yo soy Francisco Orozco mi cuento se llama Abismo pues yo no soy escritor como tal yo más bien soy artista plástico hago escultura gráfica dibujo pero siempre me ha gustado escribir bueno es que me gusta mucho el cine y me gusta escribir historias como tipo guiones o escaletas para proyectos audiovisuales entonces ya tenía rato como con la inquietud de escribir cosas para 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 publicación y de hecho hace creo que el año pasado gané un concurso también en igual en fóbica de otro libro y es una compilación también de cuentos se llama ay como se llama me acuerdo pero bueno me acuerdo como se llama y eso que no comiste paleta ahora con paleta no no este era sobre cuentos distópicos se llama los mundos que se agotan ya me acordé y tu cuenta ahora que concursó en ahora para este estoy buscando convocatorias que me interesaran eran padres y lo que me gustó de esta fue que tenía que ver con con Jalisco me gustó hablar de Lovecraft pero me gustó mayormente que fuera en Jalisco y lo vi como un reto entonces dije pues vamos a a ver que sale así en mi vida diaria pues voy como pensando las ideas pensando a ver que se me ocurre y pues se dio y dije pues lo voy a materializar más más pronto no es escribir es sobre es sobre un se llama se llama abismo abismo ajá es sobre una especie de de cataclismo que ocurre en la zona aquí cerca del estado y la gente no sabe que que está pasando de Lovecraft tomé como esa onda masiva enorme inconventurable que no no alcanza a comprender y lo traje a aquí a a Guanatos y lo sé y lo senté más que nada en personas una paramédico y como ella ve ese cambio tan radical en su país en su estado y lo que ocurre con medios de comunicación las mentiras las verdades las sectas bueno más bien como estas teorías de conspiración también de repente cosas gubernamentales no sé quise hacerlo como un poco más realista entre comillas que pasaría contra una catástrofe de tal magnitud no no estamos tan lejos algo pasó en la 192 pero bueno algo así de hecho con cosillas como esas son las que surgieron las ideas para hacer la la historia con un gobierno importante pues por allá inclusive ya se conectó si te puedes presentar ya están todos ahora sí en la mesa adelante primero no tantos no tantos pero bueno yo procedo yo soy el autor de Saibola Araita porque bola se levanta ¿qué fue lo que pasó? yo viví en Guadalajara casi año y medio a intervalos en la década de los noventas y bueno tomé mucho cariño de la ciudad y conocí a varias personas entonces como una forma de retubir el tiempo que estuve durante me la pasé muy bien dijo tengo que quedar en la convocatoria pertenezco a un taller literario que se llama el gran colisionador de textos especulativos y no sé en qué momento uno de los integrantes posteó en el grupo de FAX que estaba la convocatoria la posteó y el único problema es que me quedaba una semana porque nos enteramos muy tarde y yo me enteré muy tarde y dije ¿qué hago? lo que hice fue tomar elementos de un universo que ya tengo medio desarrollado que lo uso experimento mucho para escribir de terror horror lo insólito temas mitológicos legendarios que se llama el se llama el fincato de las tinieblas el universo donde uso también temas de línea entonces empecé a buscar algo que me permitiera escribir algo en el sentido de que si tiene que ser mucho al estilo lo craftiano algo que tenga que ver con códices o el pasado mezclarlo con el presente y desarrollar la historia y me puse a buscar un libro de historia colonial para ver si por mera casualidad me topaba con algo y efectivamente me encontré un fragmento de cuando alguna ocasión a un virrey le dijeron que posiblemente síbola estaba ubicado en el norte y manó una expedición a partir de ahí me empecé a enterar de los levantamientos todo el problema que fue Nueva Galicia y de repente ya tenía el pasado ya tenía la que podía construir y usar como elemento lo siguiente fue construir un contexto y por eso usé lo que yo vivía ya el año y medio para construir una relación y tejer con eso el pasado respecto a qué podía suceder un evento de porciones cataclísmicas cuando algo al estilo del universo se creara se generara se juntaran las estrellas o los elementos que tienen que ver y fui tejiendo todo eso a lo largo me odian los vecinos pero estuve poniendo la misma pieza de música casi 24 horas levantándome de cereal conectada a la computadora investigando cosas porque tenía que acabar de cruzar los textos recabando recuerdos de cómo encontrar palimicestos o manuscritos viejos en estatuas existen hay manuscritos en estatuillas o estatuas de Jesucristo santos y ahí podemos escribir información y todo lo fui tejiendo para que se creara la historia en tres planos y bueno y además molestando a mis compañeros del taller porque andaba preguntando la profundidad del mar frente a barra de navidad y este frente a puerto vallarta para ver si me cabían los monstruos a este grado a las 12 de la noche andaba preguntando entonces este fue una creación que como me quedaba poco tiempo fue a la quería quedar me emocionó porque para mí por alguna razón representaba mucho que era de esa antología yo creo que todo lo que he mandado este año creo que es lo más lo que más me importó y me apliqué lo que hice fue aplicarme y el resultado me dio mucha emoción me dio mucho gusto cuando recibí el aviso de que había sido aceptado y ahí estaba el título se hace referencia pues al igual a la ciudad pero también fue un guiño a otra cosa que me gusta mucho que es la ciencia ficción y fue a un título de los libros de The Expanse que es una serie de libros que se llama Cybola Burns fue nada más un guiño para las cosas que llevo a trabajar del otro lado y es lo que puedo aportar buenísimo muchas gracias muchas gracias y a dos personas más ya vemos ya los vemos bien nos escuchan bien ustedes yo los escucho muy bien no sé si ustedes me pueden escuchar perfecto ok perfecto pues mi nombre es Jorge Fierro de la antología pues mi relato es infinidad de una noche fue curioso la forma en la que empezó todo el proceso pues previamente el proceso creativo mi hermano también escribe mucho y en eso él vio la la convocatoria en en no me acuerdo en qué portal ahí en la red y dijo voy a voy a participar entonces yo también dije bueno pues yo también tengo ideas no soy mucho de escribir me gusta mucho leer pero escribir nunca había hecho un relato así que digamos para concurso nunca había concursado para esto y poco a poco dije ¿qué vamos a hacer? quiero hacer algo que sea un poquito no tan apegado a a lo lo tradicional así que ¿qué se puede poner como un personaje normal? y ahí fue donde aparece el personaje del libro que es un lanchero pues ofrece los servicios ahí de de lo que es la banana en en Puerto Vallarta y de ahí empecé bueno ¿qué le puede pasar? y de ahí fui creando poco a poco conforme a me inspiré en 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 pláticas que tenía con con mi propio hermano con en historias que pues he leído y dije bueno pues está padre va creciendo padre al final de cuentas me salió un relato bastante amplio tuve que estar haciendo ahí algunas ecuaciones y dije bueno aquí está el producto aquí está lo que lo que yo quiero contar y ok aquí está lo entrego lo envío y me olvidé de él pasa el tiempo y llegan los ganadores y de repente sale no quedo quedo seleccionado y así como que acá pues ahora resulta que que o sea todavía hasta el momento digo entonces si si me pues si tengo la capacidad de 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 contar relatos que que agraden a la gente y que que sientan un poquito de 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 pues ese sentimiento que le pone uno al relato tratar de de mandarlo hacia los lectores es lo que es lo que me gustó mucho a mí de eso buenísimo nos repites el nombre de tu de tu se llama infinidad de una noche es de este y les digo es un lanchero que que trata de puede ganar un dinero extra y por eso se mete en un problema que que pues realmente no nunca sabe por qué pasó ni nada y tú ahorita en dónde estás estás aquí en Jalisco o estás en no yo soy aquí del estado de Chihuahua Chihuahua capital y pues espero verlos allá en la presentación por acá nos vemos muy bien por escuchar también soy del norte por eso es acento de allá pues muchas gracias por muy bien y pues queda uno más pues creo que falto yo y buenas noches bueno mi cuento se llama una sola noche y pues fue todo un viaje místico mágico musical escribirlo ¿por qué? bueno yo me enteré de la convocatoria una semana antes porque Pedro Paunero justamente uno de los jueces yo no sabía quién era el juez pero bueno lo pone en su muro entonces yo dije de Facebook yo dije hola suena interesante y me y le digo bueno creo que escribí ahí suena interesante algo así y me dice manda un cuento ¿no? tengo una relación pues apenas nos acabamos de conocer Paunero y yo de hecho anda ahora por acá por la Ciudad de México entonces estoy acá de la Ciudad de México y este y pues fue como yo lo sentí como casi casi como sugerencia orden ¿no? bueno y yo dije bueno pues sí pero aquí se da una cosa bien rara bien curiosa yo nunca he ido a Guadalajara nunca he ido a Jalisco me arrepiento porque todo el mundo me ha dicho que las mujeres más guapas del país son de Jalisco y yo así de no pues tengo que ir tengo que ir tengo que hacer algo y entonces empecé a buscar mis referencias que conozco de Jalisco dije pues tengo referencias de algunos lugares históricos del Panteón de Belén bueno tengo referencias de los mariachis odio los mariachis entonces lo descarté tengo referencias de las tortas ahogadas jamás las he probado entonces también lo descarté tengo referencia de la lucha libre del rey de Jalisco de los hermanos Dinamita entonces dije ah bueno eso sí si entra y finalmente dije pues bueno creo que creo que es lo que tengo la lucha libre y el Panteón de Belén y algunos lugares históricos y una nota pues triste y fuerte como fueron las explosiones de Guadalajara en principios de los noventas yo trabajaba entonces en medios de comunicación y me tocó este bueno por mi carrera por lo que estudié pues saber un poco sobre esa noticia entonces eran los tres elementos con los que yo podía contar para escribir un cuento vaya ¿no? una cosa con otra pues como que no buenísimo creo que se quedó congelado creo que sí pero suena suena bien por lo menos las esas sinoxys las referencias de todo este suena bien muy bien ¿cómo se llamaban? el cuento era ay juego de noche ¿no? noche ahorita que se vuelve a conectar ahorita que se vuelve a conectar continuamos pero ahí vienen las sorpresas ¿no? vienen las sorpresas pero me adelanto a un saludo me adelanto a un saludo de Manuel Coronado saludos desde Tona York debe ser Tona la verdad para el Muelas saludos a todos y la pregunta ¿por qué? ándale ya se los quién sabe qué le vibró el chutul nos pregunta que dónde pueden encontrar a la venta el libro buena pregunta muy buena pregunta dónde pueden encontrar a la venta el libro vas aquí yo bueno este pues bueno el libro lo van a presentar nuestros amigos de fobica el roger que estuvo aquí la semana pasada y Alesa que ha estado un par de veces aquí en el programa ellos son como que las mentes maestras detrás de todo esto y se va a presentar el sábado 15 de octubre para que vayan para que vayan la presentación creo que va a ser como tipo siete y media ok este bueno ahí van a estar pues la mayoría de los autores creo que algunos por cuestiones de espacio tiempo no van a alcanzar a estar pero ahí se va a hacer la presentación ahí se pues va a vender ¿no? este y de ahí pues creo que ya pues mandrágora mandrágora ediciones de ahí se va a encargar de el resto de la venta pero pues si quieren presentación firma y todo pues creo que es valdría la pena valdría la pena yo si quiero firma de todos muy bien y también tenemos otro saludo tres más Jaime Rodríguez saludos de la economía el country ah no este saludos para cada uno suena interesante el libro vaya que sí este hay otro Ana María Ana María Ana María Pérez saludos al programa desde CDMX una compatriota te digo felicitación al programa de Cineada Macabre saludos a los invitados y el de Orlando también ¿no? sí Saludo García saludos desde Ciudad Acuña Coahuila dale un gran saludo cordial a todos los de Cinema Macabre gracias muchas gracias gracias Orlando y a todos si regresó o ya no regresó no verdad sí ahí estamos aquí ando voy a cerrar mi cámara porque me consume más datos claro perfecto al cabo la parte que viene es la sorpresa es la macabra es la paleta llegó la hora como decía chingüengüenchona la cuchicuchi la cuchicuchi hasta la música hasta la música gracias gracias te digo está en todo alteró sus sentidos las happy pops tenemos seis preguntas tratamos digo por el tiempo que nos queda ya son siete y media se nos escurrió como sangre de la yugular este el programa eso significa que la hemos pasado muy bien y para poder terminar con saludos y avisos parroquiales y todo lo que nos falta yo creo que en unos quince minutos si logramos si logramos te voy a ir en el orden que los tengo y te voy a ir dando las seis de seis de Cinema Macabre porque a mi primero el último ya 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 la pensó no más les voy a dar la una la pregunta uno para todos para que no haya muy bien que todos contesten la primera que todos contesten muy bien pregunta número uno del seis 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 de Cinema Macabre el momento de más horror que has pasado en tu vida estar en Cinema Macabre aparte te recuerdas y dices así es un momento de más horror yo puedo yo puedo contestar adelante en cinco años me pescó en la planta baja en el edificio donde vivía al salir corriendo a la calle este vivía junto a una calle muy ancha de cinco carriles veo cómo tratar de colocarme en medio y en cuanto llego a ese lugar nada más veo el edificio que estaba en contraespina y venimos encima de mí la fortuna de estructura el metal jaldó el edificio hacia atrás y terminó cayendo sobre sí mismo toda la nube de polvo escombros llegando quedó a medio metro en frente de mí y yo nada más pensé en los niños que estaban en la guardería cruzando precisamente frente a ese edificio que hubiera pasado si hubiera caído en línea recta ese ha sido el momento más superador de mi vida lo es alguien quiere contestar el momento que más horror ha pasado en su vida pues yo una vez jugué WIHA y me dio mucho miedo no es que no anden joder yo ya conté uno igual no anden haciendo eso muchachos oye antes la vendían hasta en gigantes allá andábamos comprando conejito pero bueno no jueguen a lo que no saben no jueguen no jueguen a lo que no le saben ¿qué te dijeron o qué? es que pues fui con unos unos amigos que eran como que muy clavados super clavados y pues yo a ver qué onda y hicieron todo un ritual cosas super complejas así o sea no era nomás sacar las escondidas y jugar si tenían como vístete así ponte un trapo rojo en la boca imaginen esto vamos a poner elementos no sé y esa vez se movió así que nadie la tocara y yo así de ¿me puedo ir? déjale pregunto ¿no te quiere dejar ir? y yo estaba ahí ¿no? y o sea fue muy intenso y qué bien le comí un pan para el susto y ahí está y ahí muere yo diría que y volvemos al tema de los cholos pero como me está escuchando mi familia va a haber partes censuradas muchas gracias tía este metido con mis amigos de la secundaria prepa en un barrio donde no debíamos estar claro y era de esos barrios peligrosones peligrosones y se nos fue el camión el último camión de esos que iba a pasar y es como se les va el camión se les va el camión y es como regresense pero de ya yo diría que ese fue de los momentos más aterradores más que nada por las historias que nos habían contado más que por algo que estuviera pasando más que historias eso sí pasaba ese es un buen inicio para una película de terror ahí tienes el prólogo pues bueno en lo personal a mí el momento de más horror que he tenido no ni siquiera es como que un momento así tenía tenía como cuatro o cinco años estábamos en un juego de de básquet bueno yo estaba jugando básquet y habían llevado un perro grandote tipo rottweiler y pues estaban ahí otros niños junto conmigo y pues era el centro de atención no sé qué qué pasó en un momento dado que a lo mejor uno de los niños le hizo algo al perro de repente se empieza a ladrar empieza a pues a alterarse demasiado y salgo corriendo yo y en eso sale correr el perro atrás de mí entonces para mí ese ha sido el momento de más horror de mi vida porque siento que se me fue el alma completamente a los abajo se salió por el mofle la verdad cierto esfínter se salió del escape por ahí se sale el alma en estos casos no pues sí que te corretí cuyo no no gracias nos falta si si nos escucha creo que sí ya apagó la cámara hello ahí está pues sí este pues han sido varios pero yo creo que el más intenso fue la entrada de la policía federal en la ciudad universitaria yo estaba en el auditorio Che Guevara y eso fue muy intenso y terrorífico tratar de salir y que me encañonaran con un arma corta de asalto entonces ahí lo dejo horror ya ganó ya ganó tenemos cinco historias tenemos cinco historias bastante horror pero bueno gracias por por relatarnos porque al final son cosas personales y a veces que es donde salen florecen estas emociones pero bueno la pregunta número dos es ahora cuál sería hipotéticamente la peor situación o sea qué sería lo peor que ustedes imaginan les puede llegar a suceder un momento horror ejemplo hemos tenido gente que nos dice tiburones no nos ha salido mucho que me dejen en medio del mar o haberme quedado encerrado son claustrofóbicos entonces la situación que ustedes consiguieron que fuera lo peor que les pudiera suceder no pues yo diría que quedarme quedarme solo en cualquier lugar más que nada porque yo no me considero un superviviente como este señores del programa de que vamos a comernos una ardilla pues no yo no me considero eso quedarme solo en cualquier lugar más que nada porque eso yo no me considero como alguien ingenioso en el nivel de supervivencia donde te agarra un tipo bosque de la bruja y ve a ver valió si que hacer como nada oh bueno está bien si ah pues que será también en vivo los aviones cuando vas volando ves acá la turbina o ves que se me ve mucho el ala y es como de cual era en la que salía el monstruito en una de la dimensión desconocida algo así como vuela esto tan grande como es posible tienes más riesgo con los cholos que en un avión te lo han dicho te lo puedo te lo puedo asegurar pero bueno es como prácticamente sencillo y todo fácil no hay bronca pero si el estar volando es como de hay mucha gente con miedo que prefiere no viajar claro pero bueno es una fobia si muy bien por allá cual sería la situación de horror en su vida yo tengo dos es estar en la escena clásica de despertar en un ataúd bajo tierra esa es una y la otra es me impactó mucho cuando estalló el transbordador espacial en los 80 en los 90 y es precisamente la sensación de caer si un avión o estuvieras en un transbordador caer esos 10 15 segundos a tierra o al mar ok o los del 9 11 o cuando te despiertas y sientes así que te caes y te caíste del sleeping bag pero aún así se siente muy bien nos falta nos falta ya pues yo creo que ya una una cuestión familiar que le pasaron a mi familia a mi chica eso sí que no supiera qué hacer eso para mí sí es es una situación de terror claro sí a veces tocan a tu familia o tus seres queridos y ya ahí están las cosas de horror también pero bueno pues vámonos a la tercera pregunta gracias por esta segunda se nos va el programa está re bueno muy breve si hicieran una película de horror cuál sería la sinopsis ok ya tengo una historia para eso no hombre rápido un asesino que está secuestrando mujeres para crearse su propia deidad vamos yo pondría allí luego allá bueno luego Sergio a ver yo no sé fíjate a lo mejor algo relacionado a algo psicológico no sé a lo mejor una un thriller psicológico sí algo parecido me 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 es que me da mucha curiosidad hasta dónde puede llegar la persona el humano más que un monstruo un fantasma los alcances de una persona obsesionada o dañada perturbada sí es como de órale tal vez por ahí iría por allá desde el más allá su sinopsis de una película de horror bueno en lo personal yo diría que sería no tanto como de horror pero más bien de que genere como se desagrado no desagrado una forma no sentirse a gusto no sentirse como que cómodo incómodo sí porque ya hay muchas películas a mi parecer de terror que actualmente que son no es más el sketch y ya pero algo que genere como la película aquella de los años 70 80 en inglés sea dwell aquí en como reto a muertes del del camión que va siguiendo a la persona por todo eso está bueno entonces algo algo así sería más o menos para mi parecer un John que sea como ese tipo de de horror no de horror sino que de angustia muy bien thriller psicológico de conspiración en el sentido en que alguien nunca sepa qué es realidad y qué es mentira ok que te haga dudar de la gente que confías en la gente que amas y la que supuestamente cuide eso para mi realmente son los aterradores muy bien y terminemos y nos falta pues pues no sé hay varias yo por ejemplo a mí me interesa más que lo visual por ejemplo sí el guión completamente por ejemplo me parece muy bueno los otros por ejemplo me parece muy bueno el trabajo de por ejemplo de Guillermo del Toro en este en este en Espinazo del Diablo por ejemplo me parece también muy bueno por ejemplo esta de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿el nombre en la boca? esta película es oriental no recuerdo si es japonesa o es coreana de Shooter están entre nosotros ok pero si tú hicieras una película ¿qué género serías? ¿cuál sería tu sinopsis? yo creo que me iría por fantasmas definitivamente muy bien definitivamente perfecto vamos a la cuarta pregunta que para mí es una de mis favoritas y hemos tenido respuestas espectaculares todavía hay una que nadie me la quita del podio pero bueno la de la de Abadie la de Abadie la de Abadie exactamente la de Abadie no lo voy a decir pero bueno la pregunta es ¿por qué creen que a la gente le gusta el horror y lo disfruta? porque está prohibido es más morbo ok ¿y tú? ¿tu respuesta? no sé no entiendo como no me gusta a mí ¿por qué creen que a la gente le gusta el horror lo disfruta? porque es preferible quizás al horror al terror cotidiano la existencia actual en países como nosotros con tantos broncas secuestros violencia políticos corrupción falta de trabajo pandemia si puedo seguir sumando a veces eso puede funcionar más como un escape o sentir espeluznante por algo que se contiene en un libro en una serie o una película aunque sea sobrenatural pero sea como sea aunque parezca aterrador al menos te cubra un poco más la realidad muy bien yo siento que por adelante 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 gracias yo siento que es coincido mucho con lo que acaban de decir o sea el miedo a la realidad o el terror cotidiano en el que estamos sumergidos sobre todo en nuestro país por ejemplo en Latinoamérica vuelve digamos como que nos lleva la fantasía nuestra fantasía hacia eso hacia un lugar terrorífico o una situación de terror pero que sabes que es ficticia a final de cuentas pero tu realidad pues obviamente no es ficticia entonces encuentras ahí un nicho yo he encontrado mucho en los talleres de literatura fantástica de terror sobre todo hay muchas mujeres a las mujeres les encanta leer terror son un nicho digamos comercial en cuanto al terror y muchas de mis amigas por ejemplo les gusta ver películas de terror más que a mis amigos más allá de las clásicas entonces yo creo que va por ahí esa sensación o esa vivencia a lo mejor también de género pero que tiene que ver mucho con nuestro alrededor y obviamente bueno también pienso en las cuestiones ya mundiales los que nacemos en los ochentas vivimos en los ochentas estamos conscientes de que en cualquier momento se acabe el mundo ahorita se enoja Putin con el presidente de Estados Unidos Biden y dicen pues va pues va pues apriétale pues jálale pues va y pum se acabó el mundo entonces eso es algo real es un terror que vivimos todo el tiempo más a lo mejor las generaciones más recientes no están muy conscientes de eso pero los ochentas era lo de lo que cada día ya está la la canción de Miguel Mateos de que vas a hacer cuando seas grande muy bien yo en lo personal creo que es por bueno somos ya seres rutinarios siempre tenemos ya sabemos que tenemos que ser toda la semana y eso nos genera más que miedo estrés entonces el factor miedo ese esa emoción que que se tenía pues en en la antigüedad con nuestros ancestros ya no aparece tanto y nos gusta yo creo que nos gusta sentir esa ese instinto que ya tenemos medio extinto porque suplimos el miedo por estrés por qué va a pasar por eso mismo es lo vemos desde ya un enfoque de que ok es miedo que tratamos de evitar ok es un instinto que que ya estamos dejando de lado pero que aún así debemos de tenerlo muy actualizado debemos de de seguir teniendo ese instinto eh bien establecido es lo que que creo yo les voy a dar la respuesta que hasta ahorita sigue estando en el top uno de respuestas de por qué la gente disfruta el horror y nos las dijo nuestro querido eh Luis Luis Abadie me dice la respuesta es porque el horror nos prepara para la muerte al final es el reflejo de lo que desconocemos de lo que tememos pero es como el el adelanto te la te estoy dando el brochure para lo que veas que en algún momento puede llegar a suceder que es inevitable entonces ese horror nos despierta niveles de conciencia y nos genera ese miedo que a veces por eso al desconocerlo nos provoca un placer entonces por eso se disfruta para mí es una gran respuesta todavía el ensayo a la muerte entonces por eso nadie me la ha quitado todavía esa respuesta el número uno es muy buena respuesta pero bueno vámonos un poquito más rápido que nos faltan dos preguntas más eh el personaje su personaje favorito de horror su villano favorito yo diría que Amy Dunn la la villana de perdida ok más que nada por su inteligencia y porque aún así aunque los protagonistas la descubrieron el mundo no lo hizo ella ganó ok tu personaje tu villano o villana favorita estoy pensando pueden pasar con nosotros adelante alguien más el dios el antiguo testamento bravo 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 ah no ese es el nuevo es el nuevo ese es el de broma sí para mí no existe como que un villano más bien sería como que el la idea como que el villano como que sería el villano una idea que que vaya eh propagándose entre las personas en este caso para mí uno por ejemplo eh hablando de videojuegos el el videojuego de Death Space que te marca un villano así en la mente y obviamente parte en como como los los enemigos los malos ok haz en el lado psicológico tu villano eh Luis Javier tu villano personaje favorito de horror uy pues no 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 tengo uno en particular o sea si me voy por cine pues hay varios si me voy por literatura hay varios si me voy por cómica hay varios incluso si me voy por coricatura o por anime pues también hay varios no no podría dar ahorita uno uno en particular sería muy largo el proceso salto la pregunta muy bien pues nos saltamos la pregunta y nos vamos a solo pensé en Darth Vader de Star Wars porque soy fan de Star Wars claro no hay otro bien pues de 4, 5 y 6 4, 5 y 6 sí 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 para nosotros no existen muy bien la última pregunta que son sus top 3 películas de horror pero en este caso una por tiempo la película de la roja de la paparita favorita horror suspenso psicológico esa sí es fácil para mí la de la cosa la cosa de John Carpenter es una delicia para nosotros es un emblema es machete de oro así que tiraste la vara muy alto y la van a poner en el cine otra vez y viene de nuevo y viene en formato de cine ¿ustedes? Candyman o Hellraiser Hellraiser y ahí viene otra vez una muchachona hacer el papel vamos a ver beneficio de la duda a mí me gusta mucho Drácula de Bram Stoker la de Francis Ford Coppola me gusta mucho también este David Lynch en general y Donnie Darko también me gusta mucho no es como terror pero me gusta no no es terror psicológico algo así o no muy bien ¿quién nos falta? yo me iría yo me iría por algo a mí me gusta mucho el cine de blanco y negro y el cine silente y para mí o sea cuando yo las vi de niño que las pasaron ahí en canal 11 en canal 22 de madrugada para mí fueron reveladoras y son bueno pues Nosferatu obviamente el gabinete del doctor Caligari y el gole todas del expresionismo alemán sí con todo el expresionismo alemán muy bien ¿quién nos falta? creo que ya ¿verdad? creo que falto yo sí Hellraiser me gustaría que realmente fuese muy apegado más al libro y por otro lado Alien como Horror dentro de la ciencia ficción siempre le tiene un cariño muy especial pues muy bien pues esas fueron esas fueron las seis 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 de Cinema Macabre gracias por sus respuestas entran a la bitácora de horror y de hecho se nos unió a la mesa espiritista nuestra integrante de Cinema Macabre Melisa que por ahí anda desde DJ sin imagen pero nos está escuchando y hablando hola Melisa hola chicos mucho gusto a los chicos con brava aquí los estoy escuchando desde lejos la manita macabra para seleccionar la rifa más tarde gracias pues ya mero ya mero ya casi estamos acabando oye como película de bajo presupuesto hay que cortarle mi chavo que se nos está acabando como el santo ya llega al final ya mátalo mátalo ya mátalo mátalo tenemos que acabar con todo pistolita de fuego ya más de plástico vamos va ¿quieren el nombre ya o nos esperamos a los nuevos saludos y nos vamos patrocinadores y falta y nos matamos a todos Rafael Mendoza saludos para el programa saludos a cada uno de los escritores de Cinema Macabre un gran saludo saludos a ustedes gracias ya era el último por ahí creo que sí Javier Torres sí pues esas fotos que no Sergio no las uvas no no por ahí Guillermo Ruiz también sí saludos para el programa Cinema Macabre chamacos a los chamacos de Cinema Macabre con ustedes ni miedo a ver las películas amigo ese es el chiste que hay que hacer que hay que hacerlo este desde la mesa desde la mesa colorada desde la mesa colorada también desde la mesa colorada un gran saludo también entra ¿no? y Rosaura también nos falta Rosaura González saludos para el programa saludos macabrones quiero enviarle un besito cachichurris almuelas te espero a las 4.58 de la mañana Rosaura por supuesto que a las 4.58 ahí me vas a tener del lado izquierdo para un beso cachichurris churris churris hasta ahí hasta ahí no más paletas por favor sí ya no más happy pops te vamos a ver te vamos a hablar de las de niño de las de chocolate de todas muy bien nos va el programa bueno pues ¿qué sigue? pues tenemos que hablar de Umbra porque Umbra no nada más es para la zona de la República Mexicana sino Allende las fronteras y los paquetes asustes internacionales son al mes por tan solo 2.99 por tan solo 2.99 en el mes streaming canal en vivo 24.7 contenido exclusivo como Mamacabre series películas que no encontrarán en ninguna otra plataforma porque Umbra es una verdadera plataforma para los amantes el horror y el terror y si ya quieren el año completo allá fuera de la zona de México por 31.22 31 dólares con 22 centavos el año completo de streaming canal 24.7 contenido exclusivo como Cinema Macabre películas y series que no se encontrarán en ninguna otra plataforma porque todos somos Umbra gracias Umbra por creer en Cinema Macabre y aquí vamos a estar reseñando contenido de la plataforma como fue Macabra la mano del y a ver la rifa la rifa la rifa y quién es la o el el ganador va a ser de Tlaquepaque Manuel Ávila por supuesto tú eres un ganador y te vas a llevar a Naomi Watts para tú solito con su presencia siniestra y para ello nada más a partir de lunes de sábado de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8.30 de la noche o domingos de 11 de la mañana a 8 de la noche a la sucursal de Ocampo 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno en la zona centro de Guadalajara con tu identificación y ya es toda tuya la película presencia siniestra buenísimo pues dedicar los últimos minutos para agradecerles gracias despedirnos invitarlos a Fóbica ¿no? así que pues les cedo brevemente que se despidan y nosotros de nuestra parte agradecidos ¿no? con su presencia física y Eteria desde allá con la Ouija virtual así que pues mucho abrazo a todos ustedes ustedes por la invitación muchas gracias a ustedes por invitarme Eduardo muchísimas gracias está genial el programa no los conocía y está muy divertido muchas felicidades gracias Eduardo gracias a ustedes gracias por la invitación gracias a Fóbica gracias a a Mandrágora y pues bueno un abrazo de Ciudad de México muchas gracias muchas gracias quiero decirles que habrán estado en el programa que vamos a romper el récord creo que vamos a romper récord de más de 400 mil radioescuchas en vivo se dice fácil pero el sábado pasado nos faltaron 120 para llegar a los 400 mil pero creo que este sábado a reserva de los números que nos manda nuestro macabro atrás de los controles pero creo que estamos rompiendo un récord de 400 mil personas en vivo se dice fácil pero así que los están escuchando esta comunidad macabra así que vamos por los 666 vamos por los 666 mil con un gran paquete bueno y pues nada más invitarlos la semana que entra van a estar nuestros otros compañeros para que se hagan los 10 y vamos a hacer esta misma dinámica también para que los conozcan y bueno el 15 todos los 10 que vayan a estar bueno esperemos que casi todos pero bueno la semana que entra continuamos con la otra mitad la otra mitad parte 2 invitarlos a Fobica Fest entren en las redes sociales de Cinema Macabre se están publicando también en Fobica Fest en Facebook y bueno podrán ver este programa en su repetición desde el Tutu o desde nuestras redes sociales también como Cinema Macabre Acabre Acabre y pues vámonos por las que nos están esperando les agradecemos mucho me divertimos en este programa gracias Melisa nos vemos el próximo sábado por aquel principio gracias buena noche bye buena noche que descansen en pan nos vemos gracias y el chich hasta el próximo sábado nos sobró mira nos sobró mira con las happy pops sí vámonos por unas happy pops entonces el secreto de la vida el secreto de la vida el secreto de la vida Gracias.